Con productos, servicios y tecnología, Bayer lidera la revolución de la agricultura regenerativa, buscando producir más con menos insumos, de manera sostenible en un escenario de cambio climático y de demanda de seguridad alimentaria. Desde el Congreso de Apresido, un especialista como Federico Garat comparte cómo están trabajando en investigación y desarrollo para lograr estos objetivos y también hacer frente a un gran desafío a esta campaña. Es piroplasma. Referente global en ciencia, innovación y sustentabilidad, Bayer ratifica el compromiso en Argentina con inversiones destinadas a nuevos desarrollos que permitan producir más con menos y ser más eficientes. En el Congreso de Apresido, Federico Garat comparte cómo trabajan con instituciones público-privadas con buenas prácticas de manejo para cuidar el suelo, buscando un modelo de producción de agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa como respuesta corta y para darte un marco, producir más con menos, mientras se restaura el medio ambiente y ese es el punto que agrega a lo que hemos venido hablando, agricultura sustentable, donde teníamos mucho foco en productividad y hoy agregamos el concepto de agricultura regenerativa, metiendo el suelo como parte muy relevante del proceso, entendiendo el doble rol del suelo como activo productivo y como activo súper relevante para el productor. A nivel global, desde Bayer creemos en la interacción público-privada. En Argentina tenemos mucho foco en la academia, tenemos trabajo con FAUBA, con el INTA, con las instituciones. En el concepto de Carbon Expert tenemos muchos prestigiosos académicos que nos ayudan a desarrollar nuestros modelos productivos. Nosotros tenemos los modelos productivos que desarrollamos internamente y pasan por un proceso de validación en conjunto con la academia, porque creemos que ahí es donde está mucho conocimiento, mucha ciencia y necesitamos que nos desafíen a eso que nosotros desarrollamos internamente. Validamos con la academia para llevarlo finalmente a mano del productor. Federico, el Bayer Forward Farming es un centro de excelencia que exhibe, con ejemplo, todas estas experiencias. ¿Cómo se está multiplicando en el mundo y en nuestro país, adaptando la tecnología y el manejo por ambientes? El Bayer Forward Farming es un concepto global, es una plataforma global, donde tenemos 29 Bayer Forward Farming a nivel global. Lo hemos diseñado con tres intenciones. La intención de tener un acercamiento muy próximo a un productor que nos desafíe, donde nosotros le podamos dar nuestra última tecnología. Lugar donde mostrar cómo se hace la agricultura moderna y regenerativa a lo largo del mundo y que sea un lugar donde podemos ir con otros clientes a que vean cómo se produce en esa región. Sumado a la plataforma de Bayer Forward Farming, lanzamos los Bayer Forward Farming Members, donde tenemos 12 productores a nivel argentina y uruguay, con esta misma idea de amplificar la territorialidad del concepto y donde sean puntos que los equipos locales puedan hacer transferencia de tecnología, hacer transferencia de conocimientos y hacer generación de demanda y reuniones donde puedan mostrar a la comunidad que los rodea cómo se hace la agricultura en todas las regiones. Siendo Argentina, y el productor argentino en particular, y el productor uruguayo en particular, un gran adoptador temprano de tecnología. ¿Cómo están estudiando descarbonizar la cadena con buenas prácticas agrícolas y trazar todos los procesos productivos con un beneficio rentable? En el proceso de descarbonización de la cadena hemos hecho un acuerdo con Viterra, que básicamente consiste en, para hacerlo corto y sencillo, Viterra compraba a los productores agropecuarios soja. Lo que hacemos hoy es, trazamos el proceso productivo de la soja, hacemos una variación socioambiental del proceso, la información que genera el proceso productivo pasa por una calculadora y, en definitiva, tenemos una soja producida en un lote a la cual le asociamos los datos. Entonces, el desafío está en integrar a Viterra a que pueda, con un valor diferencial, recompensar a los productores que hacen un trabajo diferencial y tener un producto diferencial para vender, entendiendo que hay una parte del mundo que lo demanda, pero nos interesaba mucho monetarizar en cabeza del productor ese valor agregado que genera el productor por el servicio ecosistémico que genera, trazando la producción y, de vuelta, teniendo soja por un lado, con un dato asociado y generar un negocio que, en definitiva, amplía un negocio, hemos generado un negocio donde no lo había. Ganat describe cómo están trabajando con universidades, especialistas y entidades para dar solución a la desafiante problemática de la espiroplasma. Espiroplasma es un año muy complejo, muy desafiante. Dejame que me quede primero con lo bueno que nos deja esto malo, digamos. De vuelta a la interacción público-privada, la enorme cantidad de conocimiento que se generó a partir de marzo, donde la intención era que en Argentina no va a haber más maíz. Todos sabemos que es inviable que en Argentina no haya maíz, por los modelos sustentables y por lo que genera el maíz, uno de los cultivos más federales de la Argentina, de mayor capacidad de permear en el interior. Volviendo a eso, en este año en que estamos, toma relevancia el porfolio subtropical. Desde Bayer trabajamos en un porfolio subtropical. Siempre hemos tenido un programa. Espiroplasma lo tenemos incorporado desde hace nueve años. Es uno de los tres factores de decisión en el comportamiento de espiroplasma para avanzar esos híbridos del programa subtropical. Y tenemos Nércer y Enorán, por ejemplo, son endémicas en el norte de la Argentina, para que los programas de desarrollo pasen por ahí, para dar mayores certezas. Eso desde el punto de vista de germoplasma. Espiroplasma no es un problema que vayamos a resolver, no es una enfermedad que vayamos a resolver solamente con un eje. Es importante el manejo integrado. Entonces, es un pool de recomendaciones de, por supuesto, todo lo que puede hacer el clima para ayudarnos. Este año nos viene ayudando muy bien. Después viene una recomendación de un paquete de germoplasma y biotecnología asociado a la elección del híbrido. Y, finalmente, un soporte químico, también en una gran evolución de la parte pública que ha generado la instancia necesaria para que pueda haber registros de productos específicos para el control del álbulo en maíz. Y ahí Bayer ha registrado productos tanto insecticidas como curasemites. La misma mirada de sistema que tenemos en la recomendación total al productor es la mirada de valor del manejo integrado del cultivo de maíz. De vuelta, entendiendo la relevancia que tiene el cultivo de maíz en la Argentina, pero sobre todo en la región del norte, digamos, donde la clave de tener un buen proceso productivo es tener un buen maíz. Se hacen buenos maíces para tener buenas hojas posteriores. Y es un cultivo que es necesario para el sistema productivo como un todo. ¿Con qué rigurosidad están haciendo la selección de híbridos en base a la problemática de espioplasma? Y su recomendación, tanto para decal como para la tijereta. Tenemos rankeados nuestros híbridos, están categorizados. El programa tropical, por supuesto, tiene mucho mejor comportamiento. También ha habido un proceso de temperización de híbridos templados que hemos llevado al norte. También pasan por ese proceso de testeo frente a espioplasma y las recomendaciones de los híbridos templados que hemos hecho para el norte siempre tienen el mejor comportamiento posible dentro del porfolio templado. Después está el porfolio tropical, que sí tiene de hace muchos años espioplasma como un factor de avance. Garat es optimista y analiza los desafíos de la próxima campaña de maíz. Sin duda que es una campaña desafiante. Me quedo con lo bueno también. Es una campaña que por ahí nos tienta a quedarnos con el problema de chicharrita, pero la realidad es que en Argentina hubo producción de maíz muy buena. Los maíces de primera del año pasado en zona núcleo, maíces de producciones de segunda, de zonas más al sur, tuvieron rindes excepcionales. Entonces entendemos que la que viene es una campaña desafiante. Estamos mejor hoy y a medida que pasa el tiempo de cara a las últimas decisiones de siembra, de vuelta por todo el conocimiento que hemos generado desde la academia y nosotros para transferir al productor que arrancó con miedo y es lógico que arranque con miedo y nos parece que la mejor forma de combatir el miedo es con conocimiento, con información, haciendo transferencias y estando cerca de los productores que es lo que hacemos desde Valle. Gracias. 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 Gracias.